Mi bici, ¿qué te voy a decir? Es preciosa. Me decían, vamos a subir el Tour Malé. Yo decía, Virgen Santa, el call del Tour Malé. Yo me acordaba del Tour de Francia y decía, estos chicos están locos. Por si acaso, yo he traído de todo. Desde la equipación de verano, la de invierno. ¿Y eso azul? Eso es muy tostadora. Ente por todas partes y, bueno, empieza a subir la adrenalina. Buenas tardes. Hola. ¿De dónde venís vosotros? De Calatayud, unos 12 o 14 yo creo. Bueno, ilusión de todo el año entrenando para luego venir aquí y tal. ¿De dónde es usted? De Huesca. ¿Qué tal está el bocadillo? De Maravilla, muy bien. Dí que le aconsejan esto. ¿Sí? ¿Es aconsejable? Pues lo menos que ya apetece mucho. ¿Cuántas quebrantaguesos ha corrido usted? 23 o 22. Casi todas. ¿Y por qué alguien de Sabiñanigo se dedica a ser voluntario en la quebrantaguesos? Pues porque esto para nosotros es, bueno, para mí lo más.